Vamos entonces con el recomendado, el elegido de este fin de semana es Juana Molina justamente que se va a estar presentando este domingo a las 21 horas en el Cine Teatro Español por primera vez Juana Molina, bueno, va a estar en la zona, teníamos un video que lo podemos compartir así ya vamos cortando con el clima, me encanta Juana Molina, la verdad que es muy talentosa tiene más de 20 años de carrera, en el año 96 lanzó su primer disco denominado Rara dejó de lado su exitosa carrera televisiva, la rompía con Juana y sus hermanas, Fer vos te debes acordar seguro de ese gran programa pero ella no quería ser actriz muy exitosa en una bomba, ella quería ser músico, música, siempre quiso cantar y ser música e intérprete, compositora y se convirtió en eso con una carrera internacional impresionante primero la pegó en el exterior, el New York Times catalogó su segundo disco denominado Segundo dentro de los 10 mejores discos de la década, esto se presentó cerca del año 2000 no sé si muchos sabían que era cantante, muy bien muchos no sabían, no, claro y la verdad que tiene una carrera exitosa muchísimo en el exterior y en los últimos años también es considerada una artista de culto, una cantante de culto también tenemos en el recuerdo este programa que hizo con Lalo Mir, encuentro en el estudio en el que ella muestra un poco su manera de trabajar, que justamente va trabajando como por capas tiene como los amplios y las computadoras, entonces te toca una melodía, se repite y te toca otra arriba y canta un coro y te va cantando a rivets y se van formando capas que te pegan en la nuca de manera indeble y más si la vas a escuchar en vivo, así que es una buena oportunidad este domingo a las 21 horas Cineteatro Español, acérquense a disfrutar de esto que es el nuevo álbum de Juana Molina Aló, ¿solamente el domingo Emi? solamente el domingo, una sola fecha, así que es un nojazo y hay que aprovechar por eso, porque es la primera vez que logramos que venga a la zona